Juan Pablo, noticia a esta hora, ocho de la mañana. Pues Julio, confirmamos ya la información con fuertes del gobierno, aunque de momento no hay, no hay datos oficiales, ya se confirma que fue el presidente de la república quien el día anterior, ayer, ayer miércoles, le pidió la renuncia a su ministra de las TIC, a Karen Abudinen. Según la información que ha conocido la W, habría sido en una reunión que sostuvo con varios de los integrantes de su gabinete en medio de la cual se habría dado esta solicitud por parte del presidente de la república. Ojo, el presidente le habría pedido a la ministra su renuncia. La otra noticia que estaríamos entonces pendientes por confirmar es si esta ya entregó el documento. Pero fue desde ayer, en horas de la tarde, que el presidente le pidió a Karen Abudinen que renuncie a su cargo como ministra de las TIC. Juan Pablo, eso simplemente confirma que perdieron el control del Congreso. Sí, es que le voy a hacer las cuentas que ayer tenían en el computador de casa de Nariño. 87 votos a favor de la moción de censura, sumando el Partido Liberal. 33 votos confirmados en contra de la moción de censura. Y 49 votos por definir. Es decir, se necesitaba un milagro prácticamente para que las cifras dieran. Pero por lo pronto no daban. Así que era mejor para el gobierno decirle a la ministra, hasta pronto y muchas gracias. Pero, Julio, eso no quiere decir solamente que se hayan perdido las mayorías en el Congreso, sino que evidentemente la figura no funciona, no encaja dentro de la estructura política de la Organización Administrativa de Colombia. Eso no sirve. Es clarísimo que cada vez que hay votos de censura que no esté garantizado con las mayorías del gobierno, se toman las de Villadiego y el voto de censura no tiene nada que ver. Lo que yo le decía a Juan Pablo cuando sigue la W, puso el tema la primera vez. Entonces, el voto de censura es una disculpa para hacer el debate, porque se sabe que si hay mayoría, pues se vota a favor del ministro. Y si no hay, renuncia. No funciona. Es importante la transición en este momento, porque recuerde usted que el supervisor del contrato está fuera, la secretaria general está fuera. Los que conocieron el contrato están fuera, no del ministerio, pero sí fuera de la investigación. Importante en este momento la transición, la transición de quienes quedan con las riendas para llegar, primero que todo a la plata, y luego a las responsabilidades. Acuérdese de la frase de la ministra, los más interesados en mi renuncia son los contratistas de la corrupción. Por eso, en esta transición es importante quién la vaya a suceder. Pues, Alberto, que entre, no sé, la policía, o de una vez la fiscalía, la contraloría. No, pero es que ese es el problema de Colombia. Es que en Colombia hay varios ejecutivos. Un ejecutivo, el presidente. Otro ejecutivo, el contralor. Otro ejecutivo, el fiscal. Y otro ejecutivo, el procurador. Porque todas las decisiones que se toman están condicionadas a saber si la contraloría, la fiscalía, la procuraduría o una de ellas está en el mismo sentido que el presidente de la república quiere que se hagan las cosas. Entonces, eso es muy difícil gobernar en Colombia en esas condiciones. Bueno, pues vamos a ver cómo se surte esta dificultad, teniendo como prioridad el contrato. Como prioridad el contrato y esa cadena de corrupción que se metió y contaminó el ministro de las telecomunicaciones, el ministerio de las telecomunicaciones. Esta es la W, vamos a hacer una pausa y regresamos.